La Liga MX es conocida internacionalmente por su compromiso social. Esta semana será dedicada para fomentar e inculcar el respeto hacia las personas con discapacidades visuales. A través del protocolo de inicio en cada partido, el cual se transmite siempre por televisión, la Primera División y la Liga de Expansión se sumarán para aumentar el impacto del mensaje. Estas acciones forman parte de una serie de campañas sociales durante el mes de abril. ¡Súmate por una sociedad inclusiva!